¿Sabías que México es el único país que se independizó de España para pasar a ser otra monarquía? Así es, pasamos de una monarquía a otra. ¿Cómo sucedió eso? Claro, no duró mucho y después formamos una república. Un hecho que hoy, 200 años después, celebramos todos los años. Todo empieza una mañana del 16 de septiembre de 1810. El sacerdote Miguel Hidalgo da el llamado Grito de Dolores, un llamado para rebelarse contra el Virreinato Español. Se le llama así porque tiene lugar en la ciudad de Dolores, en el estado de Guanajuato. Pero antes, ¿cómo y por qué llegamos hasta este punto? Por alrededor de 300 años, México estuvo bajo el dominio de la corona española. En el año 1700, con la llegada de los Borbón a la corona española, se implementaron nuevas reformas para fortalecer el estado y obtener más ingresos. Sin embargo, estas reformas traen varias consecuencias que impulsan la independencia. Aumentan la tasa de impuestos y crean nuevos impuestos que empobrecen al pueblo y generan descontento en los criollos. Los criollos son aquellas personas descendientes de europeos nacidos en algún país hispanoamericano. Después, llegan muchos nuevos españoles y ocupan posiciones de alto poder, tanto en el ejército como en el gobierno, desplazando a los criollos. Otra consecuencia es la expansión de la cultura, las artes y el pensamiento ilustrado que influyen en la población para iniciar la independencia. El pensamiento ilustrado o la ilustración es aquella manera de pensar mediante el uso de la razón y un mayor criterio, con el fin de combatir la ignorancia y el fanatismo religioso. Tales consecuencias claramente causan descontento y frustración por parte de los indígenas y los criollos. Esto y el débil poder político de España en el mundo dan lugar al proceso de independencia. La independencia fue un proceso largo que duró 11 años, por lo que podríamos dividir esta historia en varias etapas para explicarlo más claramente. En 1810 se inicia la Conspiración de Querétaro, un movimiento iniciado por Miguel Domínguez, Miguel Hidalgo, Juan Aldama e Ignacio Allende. Este movimiento buscaba organizar una rebelión independentista en octubre del mismo año. Sin embargo, los planes de los independentistas o insurgentes son descubiertos el 10 de septiembre de 1810. En México, cuando hablamos de la historia, podemos usar las palabras insurgentes o independentistas para hablar de lo mismo. Hablamos de aquellas personas que buscaban la independencia. Tan solo una semana después, el 16 de septiembre, Hidalgo da el grito de dolores, convocando al pueblo a enfrentarse contra el gobierno español. Hidalgo junta a una gran cantidad de personas que quieren tomar y distribuir bienes y tierras de los españoles. Este movimiento armado se gana en enero de 1811 en el puente de Calderón, cerca del estado de Guadalajara. Tan solo unos meses más tarde, los líderes Hidalgo, Allende y Aldama son capturados y después fusilados en la ciudad de Chihuahua. Después de la muerte de Hidalgo, el sacerdote José María Morelos e Ignacio López Rayón se encargan de dirigir esta rebelión, mientras van tomando más provincias en el país. En 1813, Morelos convoca el Congreso de Anáhuac, el primer congreso libre de la opresión española, declarando la independencia de América Septentrional. Cuando decimos América Septentrional, nos referimos a la parte norte del continente americano. En este congreso se establece uno de los documentos más significativos de la independencia, llamado Los Sentimientos de la Nación. En este documento se establece que la soberanía de una nación proviene de su pueblo, se abole la esclavitud y se elimina la distinción a las castas. En la época colonial, el sistema de castas se refiere a una segmentación de clases sociales por su raza y o su descendencia biológica. Poco después, en 1814, basándose en Los Sentimientos de la Nación, se crea la Constitución de Apatzingán. Este documento es considerado por varios historiadores como la primera constitución del México independiente. A pesar de esto, los independentistas siguen siendo perseguidos por varios generales españoles. Las tropas de Agustín de Iturbide capturan y fusilan a Morelos en diciembre de 1815. Tras la muerte de Hidalgo y Morelos, nuevos líderes tienen que dirigir la rebelión. La resistencia continúa bajo el mando de personajes como Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, el primer presidente de México y Nicolás Bravo. El virrey novohispano Juan Ruiz de Apodaca se da cuenta de lo difícil que sería acabar con la rebelión, por lo que les ofrece un indulto a los líderes independentistas. Les ofrece perdonarlos por buscar la independencia y por oponerse a la corona española. Los líderes no lo aceptan y continúan con la guerra de guerrillas, o sea, varias batallas pequeñas a lo largo de varios estados. No mucho cambió hasta 1820, cuando el general Agustín de Iturbide vio con desagrado lo que sucedía en España. En Europa se veía entonces una gran inestabilidad económica. Iturbide comienza a buscar el apoyo de los conservadores de la Nueva España y empieza a negociar con los independentistas. Así inician las primeras conversaciones entre Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero que llevan la guerra a su fin. A pesar de que por años Iturbide y Guerrero fueron adversarios, logran terminar la guerra entre ambas partes. En 1821 tuvo lugar el Abrazo de Acatempan, donde se reconcilian las tropas de la Nueva España con las tropas independentistas. Después de esto, Iturbide expuso el Plan de Iguala, donde establece la unión de las fuerzas de ambos bandos y la formación del Ejército Trigarante, el Ejército de las Tres Garantías. Estas tres garantías eran la defensa de la independencia, la religión católica y la unidad. En 1821 finalmente se firma el Acta de la Independencia en la Ciudad de México, con la que se terminó el proceso que dio nacimiento al primer Imperio Mexicano. Un momento, un imperio. Así es, México en 1821 se convierte en una monarquía después de haberse independizado de la Nueva España. Pero no duraría mucho tiempo. Tan solo un par de años después, con la proclamación del Plan Casamata, se establece la República Federal. Esa es la historia. Pero hoy en día, ¿cómo se celebra la independencia en México? El evento principal sucede en la noche del 15 de septiembre, cuando el presidente de la República toca las campanas en el Palacio Nacional. Después, se hondea la bandera de México y se termina con algunas palabras en honor a los héroes de la independencia. Al día siguiente, en la mañana del 16 de septiembre, vemos un desfile militar televisado en la Ciudad de México. En este desfile participan miles de integrantes de la Marina, las Fuerzas Aéreas y la Guardia Nacional. En estos días, podemos ver por todos lados decoraciones con los colores patrios, verde, blanco y rojo. Podemos verlo en restaurantes, escuelas, oficinas, casas, parques y muchos lugares más. También en ciertos eventos, mucha gente acostumbra vestirse con vestimenta tradicional mexicana o incluso hasta disfrazarse de algún personaje histórico importante. Estos dos días suelen ser feriados en México, por lo que muchos deciden reunirse con familiares y amigos y suelen comer alimentos típicos del país. En mi familia, por ejemplo, es muy común que comamos alimentos como pozole, garnachas o tamales. Independientemente de cómo los celebremos, el punto es conmemorar a aquellos que lucharon y lograron la libertad del país hace ya más de 200 años. Gracias.